Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con... Uff, esto va a estar jodido. Estamos de nuevo con Dante's Inferno. Probablemente nos tocará enfrentarnos al padre del protagonista. Y nada, vamos a continuar. Esto va a estar jodido, el mando me está fallando, cosa mala. ¿Quién anda por ahí por la lava? Bueno, la lava, el oro, ¿no? Se me queda trabado el personaje al andar, chicos. Esto no va a estar bien, ¿eh? Vale, ahora, nada. Este es un juego de plataformas y tengo que intentar que me salga bien, tío, todo. Y no sé qué tan bien me va a salir. Tengo el mando destrozado. Esto no puede ser. Bueno, os recuerdo, la caja de descripción del vídeo, tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etcétera, etcétera. Seguidme en ellos y no os perderéis nada de mi contenido. Por ahí no hay nada, ¿no? Va, tío, es que, claro, es que tengo que saltar. Es que, madre mía, no lo voy a poder jugar al final. Pluto, el dios de la riqueza. Nunca supe que Pluto era el dios de la riqueza. Me va a tocar enfrentarme a un montón de mamarrachos, ¿verdad? Vamos a ir absorbiendo almas. Mientras el otro anda girando como un desgraciado. Este mando cada vez está peor, tío. Ahora el joystick. Madre mía. Vale, vamos a darle, vamos a darle. Encima el otro me explota. En cuanto toco el joystick derecho. Toma. Tío, pero me están quitando un montón de vida, ¿eh? Toma. No sé, porque sabéis que esto va por oleadas. Así que probablemente muera. Probablemente muera. Menos mal. Voy a morir, ¿eh? Me queda muy poca vida, ¿sabéis? Va, la... Vale. Al menos esa la hemos cogido en el aire. Vale, otra que cogemos en el aire. Pero sin poder curarme... Hijo de putas. Tiene el aire, explota y me da. ¿Sabes? Toma. Estaba ya abriendo ahí la tripa. Toma. Voy a morir. Mierda. No sé ni a quién estoy disparando. No sé ni a quién estoy disparando. Anda, sobrevivido. Realmente no me lo esperaba, ¿eh? El anterior gameplay fue bastante... Fue bastante duro para mí. Porque me mataron muchas veces. A ver, el vídeo lo edité para que no se viera tanto y tal. Pero fue muy duro, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Como tenga que hacer algo en plan contrarreloj... La cago, ¿eh? Pues... ¿Qué mierdas pasa? Vaya, 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 vaya. No lo entiendo muy bien, ¿eh? Vamos a ver el cuarto, ¿cómo es? Vale, yo creo que este es el importante. Pero se está rompiendo. Ah, vale, mira, ya se ha recuperado. Vale. ¡Equilicua! ¿Pero qué dices? ¿De qué hablas tú? ¿Qué te ha fumado? Pues nada, estoy jodidísimo de vida, ¿eh? 1.800. ¿Podré mejorar algo? Yo creo que no, ¿no? 2.000, 2.000, 2.000, 2.000... Ah, mira, sí, 1.500. Exoneración. Pulsa después de resistir un ataque para iniciar un ataque crítico que haga volar a los enemigos por los aires. Bueno, vamos a hacerlo. A partir de ahora, el mínimo de almas, 2.000. Para ir mejorando habilidades. No entiendo, tío. Le doy. Ahora. Definitivamente, tío, esta va a ser la última vez que juegue con este mando porque... Este mando está mal, chavales. Está mal. Hombre, mira, me he curado un poquito. Vale. Hombre. Mira a quién tenemos aquí, a nuestro amigo. La rueda de la fortuna. Aquel que creó los cielos designó un día que traspasa bienes vanos de una sangre a la otra. ¿Eso es todo lo que me tienes que decir? Pues poca cosa, ¿verdad? Vale. No sabía si tenía que bajar o subir. Y me parecía que tenía que subir, así que decidí bajar para explorar. ¿Yo aquí he estado? No, creo que estaba en un escenario parecido, pero no era este. ¡Mierda! Bueno. ¡Mierda! Toma. ¡Hostia! La he dado, pero me ha agarrado ella, ¿eh? Vale. Ahí. Al menos la puedo pegar en el aire. Toma. Y otra. Ya empieza a ser el sonido un poco... Bien. ¡Hostia! Toma. Toma. Tu capulla. Es que el gordin flash ese me preocupa, ¿eh? Tío, vale. Tío, vale. ¡Ay! Te he pillado, ¿no? La tenía que haber pillado, ¿eh? No, no me jodas. Ahora, por fin. Que hay a veces que yo creo que... Que debería de alcanzarles... ¡Joder, tío! Cada vez que me hace la mierda esta, ¿eh? Que se sale de pantalla, que ni las veo. Qué mala la cámara, ¿no? Vale. Ahora por el gordin flash. Oof. ¡Oh! Vale, bien Absolver ¡Mierda! No sé, tío Me da la sensación de que me andan fallando Los malditos botones, de verdad os lo digo O sea, es que te digo que se acabó lo que se daba Está ahí el tío con la superarmadura Así que vamos a darle, pero bien Vamos a absorber Venga, el Kamehameha Me intentan aquí atacar por todas direcciones Es que son un montón, ¿eh? Bueno, al menos tengo bastante vida Que sería algo que me preocuparía Si no, porque veo que son muchas Mira, una menos Tío, y es que tengo otra por ahí atrás Que la cámara anda fallando un montón, ¿eh? Bien, otra menos Quedan dos Las ataco sin verlas, ¿eh? Toma Mira, otra menos En teoría queda una Son rápidas, ¿eh? Vale Ya están todas muertas, ¿no? Vale Parece que sí Pues vamos a absorber almas ¡Ay, Dios! Este juego, tío Cuando le gusta hacerte repetir las cosas Mil veces, ¿eh? Vale A ver Quería meterme por ahí atrás Porque pensaba yo Joder Ahora Digo, porque lo mismo Hay por ahí un secreto Y lo mismo lo hay, ¿eh? Algún cofre secreto Algún Alguna moneda Algún talismán Lo que sea Joder, tío Se me queda para el puto personaje Veía eso dorado Y no sabía si era algo interesante ¿No? ¿No? Vale Otro puntito de guardado Bueno, no está mal Hombre Fulvia, esposa de Marco Antonio Dominada por avaricia sin límites Conocida como la más avariciosa de Roma Por aprovechar toda oportunidad Para acumular poder Bueno, la absolveremos Como hemos estado haciendo casi siempre Porque somos buenas personas ¿No? Somos buenos cristianos ¡Ela! Venga Pecados capturados Este minijuego es una mierda Este minijuego debería de ser más rápido Más frenético ¿Eh? Son 30 segundos Que tampoco es que sea mucho Pero que Me parece que tienen un problema de ritmo A ver Vaya Vaya Ese debería de haberle dejado Por lo que veo Vaya pedazo de mierda Bonificación de almas ¡Qué cagada mi brigada, chavales! Amén En fin Lo mismo nos toca ahora Enfrentarnos a un malo chungo ¿Eh? Punto de guardado Curación Me rellena la magia ¿Cuántas almas tengo? 1200 No me da para nada Pues nada Ah, vale No sabía ni lo que era Una plataforma con cadenas Vale, vale Muy bien Bueno, ya sabéis Ase le venzo Y me apropio Del bicharraco Tengo que tener cuidado Porque Porque estaba golpeando abajo Y al final Como golpeé mucho Me hunde Me hunde al oro fundido Yo pensaba que íbamos a enfrentarnos A un boss de zona Vale Muy bien Cuadrado Uy, casi no le doy Triángulo Y círculo Genial Qué pasa Qué pasa Este mamón Vale Vale Este ataque Que me lleva al aire Esquivo Mientras estoy en el aire Esquivo casi todos sus ataques ¿Ha visto? Así que perfecto Vale Era cuadrado Triángulo Y círculo ¿No? Vale Si ese Es Los mismos comandos Vale Vale Ahora vuelves Mamón Veo mal Se mueve mal El muñeco Ah, qué escala Y todo el bicho Qué guay, ¿no? Menuda mascota Hemos sacado Y hasta salta Y todo Vale No sé Qué tengo que hacer aquí Ah, vale No pasa nada Porque aquí Creo que no me quitan Nada de vida Y yo me voy cargando A todos estos Infelices Eso es verdad Hombre Espero que no me maten Al Brumark este Brumark Te está costando Darles ¿O qué? Ahí Ahí Aplástale Venga Siguiente Estos chiquitillos Son molestos Porque son más rápidos ¿No? Y cuesta como un poquillo más Darles Pero mira Pisotones 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 Qué oportuno Qué oportuno Perfecto Que tengo que tirar Para atrás Bien Ya dónde Tengo que mandarlo Vale Ya lo he entendido O sea Tengo que ponerlo Sobre esa plataforma Antes de que se les haga ¿No? Bueno A ver Vale Y tengo que subir Aquí cagando leches Hostia No Venga Hostia Pensaba que no lo conseguía Con lo lento que se mueve Este mamarracho De verdad Ha sido toda una sorpresa Madre mía No vamos a pasar Todo el juego Aquí montados En nuestro amigo Menuda mascota Yopale Con la armadura Me Me la quiere Me quitan la montura Los tengo que cargar Rápidos Eso es eso Los del hacha Ahí Tomás Están por todos lados ¿Eh? Ahí Es que salen por adelante Y por atrás Entonces claro Tengo que tener un cuidado De la leche Pero mira Lo bueno es que se me están amontonando Ahí Vaya Ya me ha quitado uno El bicharraco Hombre Esto sí que no me lo esperaba yo Vamos a darle muy rápido al círculo otra vez ¿Qué clase de hombre lucha uno con una mujer? ¿Qué clase de hombre lucha uno con una mujer? Pues yo que sé todos, ¿no? Todas las historias así épicas Están relacionadas con el amor Qué feo Me va a tocar pelear con él Montado en el Brumark No creo, ¿no? Uh, 2400 Pues vamos a comprar esto L2 y X Para ejecutar un ataque combinado Concentrado de alta frecuencia Ok Dale, fuerte Y deja el Brumark ahí Hostia, por fin me har La decencia, tío Por fin tengo toda la vida llena Toma Debería haberme quedado yo con Beatriz Ja, 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 ja Ríndeme, muchacho Toma Ahora ya va a ser más asequible Mierda, cabrón Uf Uf Fuera de mi vista Ramón Ramón Hostia Hostia, ya le estoy quitando Casi toda la vida, eh Casi toda la vida Casi la mitad de la vida De decir Tío, esquiva ¿Para dónde tienes que esquivar? Hostia Vamos a ver Mamón A ver qué tal Bendito ataque este, eh El del Kamehameha Cristo La hostia Uf Toma Mamón Toma Mamón Utilízame como excusa Échame la culpa de todo Que tiene la boca como un ojete, eh ¿Es todo lo que podías ofrecerme? Yo no respondo Por la clase de hombre que eres Y yo no me condenaré como tú Hostia, qué buen pedrolo, tío Unasmeraldas Los aldeanos seguro que se pondrán contentos Cuando se la entreguemos, ¿no? Has encontrado nueva magia Pecados del padre Ve a la pantalla magia para modificar la asignación de botones Ah, o sea que tengo más de cuatro hechizos ¿Y este cuál era? Claro, porque este es Dante se rodea de una tormenta de energía oscura Que causa daño a los enemigos Un colgante mágico que protege a Dante Y ataca a los enemigos más próximos Dante se protege con el poder sagrado Para absorber el daño Dante, violento tal Dante sacrifica su salud Para liberar una gran cantidad de daño a otros enemigos Este es el que no me gusta Así que vamos a usarlo Ahí Muy bien, ojo de aligiero Y esto era Todos los ataques realizados con éxito Aumentan la proporción de recarga de la redención Este aumenta la rampidez A la que aumenta la redención también Y este Necesitas tres de virtud Puede absorber una determinada cantidad de daño Cuando recibe un ataque Hostia, pues esto es importante, ¿eh? Vamos a ponérnoslo Vale, ya puedo bajar, ¿no? Vale, bien Bueno, pues el infierno de la avaricia Parece que lo vamos a dejar ya atrás Y que aquí hay algo Sí, señor Un secretito ahí Medio oculto Que casi se me escapa Monedero amasador A ver qué dice Necesitas nivel Aumenta el tiempo en el que se puede realizar un contraataque No necesito El ese amasador Muy bien Y Tengo 4.400 ¿Y qué es lo más caro que puedo mejorar? 4.000, ¿no? Pues lo mejoramos Armadura de bien a nivel 2 Regenera la salud de Dante cuando esté activa Pues perfecto Perfecto Todo lo que sea curarme Bienvenido sea Así que, bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Llevamos algo más de media hora, ¿no? Bueno, calculando con los cortes que le voy a pegar al vídeo De todas las veces que me ha derrotado El gordín Flash del padre Pero ha estado entretenido Lo malo es mi mando Que me falla muchísimo No puedo volver a jugar a este juego con este mando Porque se vuelve demasiado tedioso En fin, espero que lo hayáis pasado bien Yo me lo he pasado genial Ya sabéis, darle like Suscribiros Dejadme un comentario Y todas esas cosas Nos vemos en la próxima, amigos Chao 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 Chao